¿Santa domingo bien? Domingo cabarete el primer día Que son 180 kilómetros Luego sábado es Cabarete las Terrenas Y mañana domingo es Terrenas Santo Domingo En total son 525 kilómetros ¿Cuántos ciclistas? Como 85 ¿Qué tiempo ustedes hacen eso? Cada tiempo Anual Más o menos para entrar a cobrar la bicicleta Ok La cuarta vez que se hace Y la segunda vez que se hace Muchísimas gracias por visitar nuestro municipio Gracias a ustedes Bueno vamos a ver El paso de este rally En bicicleta Por nuestro municipio de Río San Juan Se dirigen ahora a las Terrenas Andan con todo equipado Queera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!